Muchas historias, muchas leyendas han surgido precisamente por el amor y el desamor. Hay una gran cantidad de historias de amor y desamor obviamente en las leyendas que tenemos en México y en otras partes del mundo. El amor y el desamor son dos sentimientos realmente fuertes que pueden provocar obviamente que una persona llegue a atentar contra su propia vida. Hay muchas historias, leyendas trágicas donde por ejemplo la persona que perdió a su amado provocó que obviamente cambiara su forma de ser, su forma de sentir, su forma de actuar con el prójimo. Tenemos obviamente la leyenda de la planchada de Eulalia, una enfermera que antes de enamorarse de Joaquín era una enfermera ejemplar, era una enfermera que todos los días en el hospital se entregaba siempre al 100%, daba lo mejor de sí para cuidar a los pacientes que estaban obviamente delicados. Y a raíz de que ella sufre esta decepción amorosa al enterarse que Joaquín en realidad era un hombre que se iba a casar con su novia en Monterrey y que a ella solamente la había utilizado, había jugado con sus sentimientos, cambia radicalmente su forma de comportarse con el prójimo. Y bueno pues se dice que la muerte evidentemente la castigó dejándola penando para la eternidad, cuidando a los pacientes que pues están en una situación delicada. Y es lo que tiene que hacer Eulalia la planchada, que como siempre lo he dicho, leyenda o no, curiosamente hay muchos reportes, hay muchas historias donde se habla de una enfermera espectral. También otra leyenda que surge por el desamor, por amor y desamor, es precisamente la leyenda de la Llorona. La Llorona que ustedes saben que existen diferentes versiones, cada estado de la República Mexicana tiene una versión distinta, pero la Llorona pues asesina a sus tres hijos cuando Fernando obviamente la deja, la abandona por escapar con su antigua novia Cristina y María queda obviamente muy triste, decepcionada del abandono de su esposo y entonces comete la locura de asesinar a sus tres hijos ahogándolos en el lago de Xochimilco. Esa versión es de la época colonial en México, pero es una historia de desamor. Una historia de amor, de esas historias que se me vienen ahorita a la mente, es precisamente la pareja de San Roque allá en Guanajuato, México. La pareja de San Roque eran dos españoles que obviamente se estaban cuidando porque estaban las guerras, estaban las peleas, la lucha por la independencia de México. Ellos habían llegado obviamente de la madre patria a vivir a Guanajuato y al enterarse que la nueva España quería ser independiente y convertirse en una nación libre que posteriormente se llamaría México, sabían que estaban en peligro, que estaban obviamente en constante peligro y deciden esconderse en su vivienda, pues en lo que se resuelve todo, en lo que se acaba la guerra de independencia que ellos consideraban que pues se iba a ganar a favor de España y sucede que tenían a una persona a su mando, ellos obviamente para protegerse se quedaron en su casa y le pidieron que construyera un muro dentro de su casa para que obviamente si en algún momento dado ingresaran, pues obviamente no se percataran que ellos estaban ahí porque iban a ser presas, iban a ser víctimas, iban a asesinarlos al saber que eran de España. Entonces las cosas que ellos necesitaban, comida, agua, se las pasaban precisamente por una ventana que estaba oculta. Cuando asesinan a su sirviente, la pareja de San Roque queda obviamente pues atrapada, no había modo de que ellos lograran escapar de ahí. Mueren por inanición, es decir, por la falta de comida, por la falta de agua. Y muchos años después cuando esa casa se vendió y se quiso hacer una remodelación, cuando se percatan que había un muro falso, pues se llevan la sorpresa de encontrarse precisamente a esta pareja de enamorados, la pareja de San Roque, una historia de amor evidentemente que se vivió allá en Guanajuato. Entonces hay muchas historias de amor y desamor. Ahorita se me viene a la mente otra historia, otra leyenda que acontece en Puebla. En Puebla había un sacerdote que estaba enamorado de una mujer que a su vez ella estaba casada con un comerciante. Ellos mantenían su romance, pues obviamente a escondidas de la opinión pública. La mujer obviamente pues era una persona interesada porque seguía con el comerciante y tenía su romance con este sacerdote. Cuando el sacerdote se entera, o mejor dicho, ella le dice, ¿sabes qué? Ya no te puedo ver, ya no te voy a ver nuevamente porque mi esposo ya sabe de lo nuestro, pero como eres sacerdote, te ha perdonado la vida, pero ya no te voy a poder ver porque nos vamos a ir a vivir a la Ciudad de México. Este sacerdote le pide que, por favor, escapen por el amor que supuestamente sentían, pero ella le hace la aclaración y le dice, ¿sabes qué? Yo no estoy enamorada de ti. Solamente me gustas y ya, pero no me voy a ir lejos, no voy a escapar contigo porque ¿de qué vamos a vivir? Ya que el sacerdote estaba dispuesto a renunciar obviamente a su ministerio y buscar trabajo de obrero o de algo así, pero ella sabía que no iba a ganar lo suficiente como para que le diera la vida que le proporcionaba a su marido, que eran lujos, detalles, dinero. Y entonces ella se va con su esposo a la Ciudad de México y el sacerdote, obviamente al sentirse abandonado por la que él creía era su novia y que él pensaba que en verdad lo amaba y que ella iba a estar dispuesta a escapar con él, pues al darse cuenta que no es así, él decide terminar con su vida colgándose de una viga que tenía en su cuarto, en su habitación y que posteriormente se decía que ahí espantaban. Una historia parecida es precisamente la de una monja igual de Puebla que ella pues estaba profundamente enamorada de una, de un hombre y los hermanos de la monja pues obviamente deciden primero meterla a ella a un convento de monjas. ¿Por qué ellos no aprobaban ese romance? Porque el hombre no era de una familia adinerada, no era de su alcurnia y entonces primero ingresan a su hermana al convento. después hablan con el pretendiente de su hermana porque él la estaba buscando y le llegan al precio, le dicen oye cuánto quieres por marcharte de aquí y entonces obviamente pues él pide una cierta cantidad de dinero, los hermanos le dan ese dinero, le informan inclusive a su hermana, le dice tu novio realmente no te amaba, le ofrecimos dinero, él tomó el dinero y ya se marchó de aquí, ya no te va a buscar jamás y ella pues obviamente decepcionada, triste por lo que había ocurrido, también decide terminar su existencia colgándose de un de un árbol que era de higos, posteriormente las monjas, las monjas que vivían ahí, no les gustaba a ella salir por la noche porque veían que estaba colgado de ese de ese higo una mujer que era precisamente esta esta chica que se había enamorado de este sujeto de baja calaña, ¿no? que inclusive le había puesto un precio al supuesto amor que sentía por ella, esto si no mal recuerdo ocurrió en Puebla y bueno, también una historia un poquito diferente pero donde se involucra a una monja es la monja Beatriz de la catedral de Durango, esta leyenda ya se las he platicado, Beatriz conoce a un soldado francés cuando estaba obviamente el presidente Juárez cuando fue la intervención francesa, Beatriz y este joven pues cuando se conocieron se enamoraron y este hombre le propone a Beatriz que deje los hábitos que se vaya lejos con ella Beatriz había aceptado y algo que también apresuraba a ellos a tomar esta decisión es que Beatriz ya estaba embarazada de este francés ellos se veían a escondidas en la torre izquierda de la catedral de Durango ahí se veían por las noches ahí pues se demostraban su amor cuando Beatriz ya había tomado la decisión de abandonar pues esta catedral de Durango donde ella ahí estaba dando sus servicios resulta que subía por las noches para reencontrarse con su amado y el amado ya no aparecía el novio ya no apareció y no porque él se haya arrepentido o la haya abandonado simplemente porque a él lo habían asesinado en el campo de batalla a él lo habían matado que sucede entonces que bueno pues Beatriz subía todas las noches a esa torre de la catedral ella desconocía lo que había pasado con su amado y en una de esas noches lamentablemente ella se tropieza y se va al vacío obviamente pues murió al momento de caer con el tiempo algunas personas han visto en esa torre de la catedral de Durango el fantasma de la monja Beatriz y en el campo hay un campo muy cerca de ahí de la catedral que han escuchado a un soldado bueno lo han visto han visto que se trata de un soldado que se escucha como llora por la pérdida de su amada y han llegado a la conclusión que se trata precisamente del pretendiente de la monja Beatriz de la catedral de Durango entonces bueno pues hay leyendas hay una gran cantidad de leyendas de amor y desamor de traición hay muchas traiciones también que obviamente marcaron a una persona y que llevó a la desgracia de que concluyera su vida aquí podemos mencionar a Jacinto el Venado que también ya les había platicado esta leyenda de este pobre hombre que que fue traicionado por su esposa Amalia ya que Amalia pues lo traiciona y lo lo inculpa en un crimen que que Jacinto no cometió esta leyenda de Jacinto el Venado no la narro porque pues ya hace unos días se las narre seguramente ya la la estarán recordando entonces así hay muchas leyendas queridos amigos de personajes que lamentablemente pues perdieron la la vida por por amor por desamor y pues es lo irónico de todo esto que en un momento dado puedes llegar a amar de manera incomprensible a qué niveles de amor puedes llegar por una persona y después cuando esa persona te traiciona o no actúa como esperabas o simplemente se le acaba el amor de esa persona hacia ti ese sentimiento tan bonito del amor se transforma obviamente pues en algo oscuro en algo feo en algo horrible como es el odio la ira el deseo de tomar venganza por esa persona que tal vez jugó con tus sentimientos y te traicionó entonces obviamente el amor es un sentimiento muy fuerte poderoso el amor el amor puede hacer cosas que nosotros no podríamos comprender o asimilar y todavía es peor cuando ese amor se transforma en desamor en odio en el rencor que una persona puede sentir curiosamente por la misma persona que le inspiró el más bello sentimiento que era el amor así que bueno queridos amigos yo espero que este 14 de febrero se le hayan pasado bien en compañía pues de la gente que en verdad los ama que los quiere y que los cuida hasta luego y que los cuida y que los cuida